Desde las modelos parisinas, hasta las megaestrellas de Hollywood, desde las calles de Seúl, hasta los edificios de oficinas en Beijing. ¿Qué es lo que tiene la máscara de masaje facial para ofrecer, que ganó la adoración de todas las mujeres alrededor del mundo? Consigue ser más joven aún. La máscara de masaje facial trae cambios visibles en la piel. Mantengámonos jóvenes para siempre. Tú y yo, mantengámonos jóvenes todos. Las personas que ya lo conocieron, enloquecieron. Nadie sabe la edad que tengo porque uso la máscara facial. Este revolucionario producto ha empezado a recorrer el mundo y creó un nuevo paradigma en cosmética en Europa, América, Japón, Corea y Hong Kong. Este nuevo producto que rejuvenece desde el primer uso, será el que conduzca al mundo de los cosméticos a una nueva era. No podrás encontrar nunca más una marca en mi cara gracias a la máscara facial. Antes, la edad era un enemigo. Pero los expertos del Centro de Investigación de Cosméticos de América hallaron el camino para rejuvenecer la piel del rostro, haciendo desaparecer las marcas de los años. Mediante un experimento descubrieron que la piel de un niño de 3 años se ve completamente elástica y llena de energía vibratoria, mientras que la piel de una persona de 35 años se ve claramente carente de energía y deteriorada. Esto demuestra que la clave para resolver los problemas de edad es devolver la energía y elasticidad a la piel. Luego de varias pruebas, el equipo de investigación descubrió agentes naturales que reenergizan las células de la piel, rejuveneciendo el rostro. Los científicos demostraron que las arrugas y las células de la piel del rostro pueden reenergizarse gracias a los chips de alta tecnología de la máscara de masaje facial, cuyos agentes pueden resolver los 12 problemas más importantes del envejecimiento facial. Ella es la señora Katherine. Hace dos meses tenía tres arrugas profundas sobre los ojos, dos arrugas marcadas sobre los labios y trece arrugas más en la frente. Ahora veamos cómo desaparecieron sus arrugas naturales, provocadas por la flacidez de la piel y acumulación de grasa. Hagamos un experimento. Veamos sus arrugas, bolsas en los ojos y la flacidez en la piel de Katherine. En estas zonas vemos microscópicamente células encogidas y arrugadas por la falta de energía. Ahora veamos los signos que va provocando en su piel la máscara de masaje facial. Sus chips actúan inmediatamente como suplemento de energía para las células y los agentes naturales. Ahora, estas células están elásticas y visiblemente reparadas. Así, la piel de la señora Katherine está notablemente rejuvenecida. El tabique orbital es mucho más dócil. El contenido de colágeno de la piel ha aumentado a seis pliegos y todas las arrugas se han disminuido. Ahora, su piel tiene la suave y delicada elasticidad de una mujer de 25 años. A diferencia de cualquier producto para arrugas, podemos ver que con la máscara de masaje facial el milagro es un hecho. Los efectos rejuvenecedores de la máscara de masaje facial quedan a la vista en la mejora de las arrugas de alrededor de los ojos, de la boca, la frente y la barbilla. Pero eso no es todo. La máscara de masaje facial elimina las bolsas de los ojos y la flacidez de la piel, así como también resuelve completamente todos los problemas relacionados con la piel del rostro. Hay 32 focos en los que la máscara de masaje facial puede hacer tratamiento, detectando automáticamente la mejor solución y puede resolver hasta 12 problemas simultáneos, incluyendo viruela, manchas, llagas y ojos morados. La señora Lee, de 37 años, ha utilizado la máscara de masaje facial por 3 meses y los resultados fueron asombrosos. La flacidez de su piel ha desaparecido junto con las arrugas y las bolsas. Los chips de alta tecnología de la máscara rejuvenecedora se integran perfectamente a la más nueva tecnología en los ámbitos de la física moderna, la anatomía, la electrónica y la bioingeniería. Su revolucionaria tecnología ha sido probada numerosas veces en Latinoamérica y generó una nueva brecha tecnológica en cosmética. El 6 de agosto de 2003 se completaron todas las pruebas de gran escala que llevaron dos años en el hospital de Sujai. Los resultados de la máscara rejuvenecedora fueron elocuentes. Un 77.2% de las personas que probaron la máscara se vieron notablemente más jóvenes que antes del proceso de pruebas. Un 9% de las personas no notaron ninguna diferencia. Y el 13.8% de las personas que no siguieron el tratamiento se vieron notablemente más envejecidas. Usar el producto durante dos años o más puede hacer que el 100% de los usuarios se mantenga joven o tenga signos de rejuvenecimiento. No pierdas más el tiempo para actuar. Usando la máscara de masaje facial tienes la oportunidad de aparentar hasta 10 años menos de los que tienes realmente. ¿Qué estás esperando? Apúrate a ordenarla. La máscara de masaje facial es el mejor camino para rejuvenecer. La máscara de masaje facial es el mejor camino para rejuvenecer.